Crees que es tuyo solamente, pero es una farsa y te convences que esto acabará, te equivocas. Tu papel es el de ser esa mujer que él se cansó de ver, que ya no toca más, que ya no quiere más. En cambio yo tengo sus noches y su pasión, sus fantasías y su obsesión, aunque te duela. Soy la que en tu cama probó su amor, tú eres rutina, por eso yo prefiero ser su amante, su amante. La intuición no se equivoca cuando sientes celos, no estás loca. Hoy entérate, yo soy la otra. El de ti ya está aburrido y a mí me persigue como un niño. Soy un dulce que siempre le sabe bien. En cambio yo tengo sus noches y su pasión, sus fantasías y su obsesión, aunque te duela. Soy la que en tu cama probó su amor, tú eres rutina, por eso yo prefiero ser su amante. Soy la que en tu cama probó su amor, tú eres rutina, por eso yo prefiero ser su amante. Soy la que en tu cama probó su amor, tú eres rutina, por eso yo prefiero ser tu casación. Soy el Yuan, por eso yo prefiero ser tu amor, tú eres rutina, por eso yo prefiero ser su amor. Guiú Antonio, con sus noches y su pasión, tantas días y su obsesión, aunque te duela. ¡Ahora! Somente, solamente soy yo